Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5, dispuestos a compartir 60 minutos de noticias de nuestra localidad y de la provincia de Misiones. Viernes 15 de diciembre, a mitad de mes, ya estamos aguardando la llegada de las fiestas, de Navidad, de Año Nuevo, hay clima festivo, de a poco se está sintiendo, por lo menos en nuestra localidad. Acompáñennos porque tenemos mucho para contarles en esta edición del viernes. Como siempre, un adelanto de algunos de los temas que estaremos compartiendo. Estuvimos en la Comisaría de la Mujer porque hubo un caso que se registró en el barrio Malvinas, donde un hombre violó lo que dispuso la justicia, la normativa de no acercamiento hacia su expareja. Esta mujer decidió erradicar la denuncia, intervino la policía y detuvieron a este sujeto. La entrevista que vamos a compartir con la titular de la Comisaría de la Mujer, Janina Maffini, es bastante extensa y profundiza la situación que se da en estos casos, cuando existen relaciones que se extinguen y, sin embargo, una de las partes no respeta lo que dispone la justicia. ¿Es o no un delito? Bueno, esto estaremos compartiendo en breve con Janina Maffini, de la Comisaría de la Mujer. Y también les vamos a contar cómo se definió el trabajo de comisiones del Consejo Deliberante de nuestra localidad, con la asunción de los nuevos concejales. En la sesión del miércoles estuvieron tratando este tema para que cada concejal esté afectado a una comisión. Y también a qué barrio le corresponde cada concejal. Es una información importante para tener en cuenta porque toda vez que algún vecino quiera realizar algún tipo de consulta, reclamo, elevar un proyecto, mantener un diálogo cercano con un concejal, tiene que saber cuál de ellos es el que representa a su barrio y también saber en cuáles comisiones se encuentra. Bueno, ayer compartíamos información de la situación irregular que se presenta con el Servicio de Energía Eléctrica en Puerto Iguazú. Una situación que sale a la luz porque falleció un joven de 35 años la semana pasada. Y la esposa decidió contar lo que sucede en distintos barrios de la ciudad de Las Cataratas. La cantidad de conexiones clandestinas que existen han provocado a lo largo de estos años numerosos accidentes donde personas pierden la vida a causa de ser electrocutadas. Bueno, esta situación continúa. Hoy uno de los representantes de una comisión vecinal indicó que han entablado diálogo con representantes de Emsa, trabajadores para regularizar las condiciones. Lo que uno se pregunta, nosotros nos preguntamos, ¿quién ha pagado durante todo este tiempo esa energía consumida que los vecinos, los consumidores no pagaban? Bueno, vamos a ver qué sucede. Por lo pronto estaremos siguiendo de cerca la situación y escucharemos las declaraciones de cómo pretenden llegar a un arreglo y legalizar las conexiones clandestinas en Puerto Iguazú, que son muchas. Hablamos más de 400, por lo menos. Bueno, y en Monte Carlo visitamos el Club de Pesca para saber cómo están trabajando. Saben ustedes que es un lugar muy concurrido, principalmente en esta época de verano y más aún los fines de semana. La concesionaria del servicio de restaurante nos estará contando cuáles son los costos de ingreso y también el servicio que prestan, aclarando, por supuesto, que las playas no están habilitadas para baño. Y también ahí al lado del Club de Pesca está el Hotel Terrazas del Paraná. En esta oportunidad con una buena noticia, porque es una opción más para pasar un día al aire libre, tienen habilitada la pileta, van a tenerla habilitada, pretenden hacerlo antes de la fiesta de Navidad y con la particularidad que va a ser posible el acceso a personas que no estén alojadas en el establecimiento. Así que, interesante información, estaremos compartiendo un diálogo con el representante, el propietario administrador de Terrazas del Paraná. Y en materia educativa estuvimos visitando el Instituto Carlos Kulmey. El rector Norberto Valles Torfer nos informa acerca de la inversión en la construcción de dos nuevas aulas para el sector de nivel inicial. Saben ustedes que el Instituto trabaja durante todo el año, realizando distintas actividades, con el propósito de juntar fondos e invertir en la infraestructura de la institución. Bueno, detalles de lo que están haciendo, estaremos compartiendo en esta edición de Panorama Informativo. Como se habrán dado cuenta, tenemos mucho para contarles, así que acompáñennos.